Fue posesiva, pasiva en la fiesta y después de ese examen que hoy hay un grupo identitario de Tamaulipas como el grupo del vecino. No se dice que no está en un conjunto de personas con el doctor. El grupo de profesores a los adultos de los estudios de los hace 7 años y merece ese crecimiento que nunca se ha perdido el sentenciado en el tiempo de los niños y entre más pocas, pues esto va a ir creciendo. Continuamos entonces con la música de nuestra querida abasteca y ahí les va antes de que llegue la pasión con nosotros, pues esto hay música. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!